Tengo un grano acá en la nariz que me re duele Me está haciendo ver estrellita No les voy a mostrar porque sería un asco Uh, me quedó re colorada la nariz, boludo Pero quiero que sepan que me duele mucho y... ¿A quién carajo le importa tu grano, Gil? Dale, Nicobilla, arranca con el video, papá ¿Qué onda, perros? ¿Cómo están? Pam, 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 pum ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Arre ¿Adivinen qué voy a comentar hoy? Buah, esto tiene menos sentido, chabón ¿Para qué les pregunto si ya lo hicieron en el título? Concha tu madre, maldito título, siempre arruinando todo Volvemos con tacaños extremos Sí, así me gusta Ya comenté como 5 capítulos de esto Y como sé que les encanta, vine con la parte 6 Sí No, 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 está bien, gente No me agradezcas, yo lo hago por ustedes Te amo Te amo a vos también Saludos a la mami Si quieren ver los videos anteriores de tacaños extremos Hagan clic acá arriba Así que bueno, no sé Sin más parla Vamos con el capítulo de hoy ¿Y por qué estoy hablando así? A mí me incomoda Soy Victoria Hunt Y soy una tacaña extrema Este es mi cuarto Eh... Como se nota que el capítulo está grabado desde la tele, ¿no? Vamos a grabar el capítulo Así lo subimos a YouTube Bien pensado, Woody Y de curioso que soy Quiero ver qué sigue después de este capítulo A ver Que tenemos tacaños extremos Temporada 1, episodio 4, Abdul y Vicky Después lo voy a ver, después lo voy a ver Seré la primera en admitir que es un poco feo Esta cortina venía con la casa Gratis El mejor precio de todos Gratis, obviamente A pesar de que compré la casa en el 1745 vino gratis Hay que aprovechar, che Estas cortinas no se venden más Esta es mi bañera Mirenla, nueva y brillante Nunca la he limpiado Porque nunca la he usado ¿Qué? Nunca la he limpiado ¿Qué? Porque nunca la he usado ¿Qué? Nunca la he limpiado Porque nunca la he usado Nunca la limpió Porque nunca la usó ¡Ajá! Nunca se bañó Típico de los tacaños extremos, che Esto ya no nos sorprende, ¿no? Dale, Victoria Dame más Quiero ver de qué estás hecha Bueno, de carne y hueso, ¿no? Pero ustedes me entienden Soy miembro de un gimnasio Y es ahí donde me ducho Siempre me ha gustado hacer ejercicios Voy al gimnasio todos los días ¡Ah! Claro, pero se bañaba en el gimnasio Pero cómo no lo pensé antes O sea, sí se baña nuestra buena amiga Victoria Aquí es Donde deposito mi orina ¿Ven? Para poder ahorrar dinero ¿Qué? Ok, eso fue un golpe muy duro, Victoria Donde deposito mi orina Ya veo de qué estás hecha Y no solo de carne y hueso Repasemos la escena, por favor Aquí es Donde deposito mi orina ¿Ven? Para poder ahorrar dinero ¿A este extremo tenemos que llegar? ¿De terminar orinando en una botella? Donde deposito mi orina Que bueno, por suerte podemos ver Que el pico es bastante grande Mirá si tenía que orinar En esa botellita de plástico ¡Ah! Se te escapa todo el miedo al carajo ¡Jaja! Victoria, arrancamos fuerte, ¿eh? Si esto lo vimos ahora No me quería imaginar más tarde Empecé a orinar en una botella Solo es coincidencia Que esté en una botella de limonada Muy fuerte Encima lo huele, boludo ¡Qué asco, men! Ni mi meada sería capaz de oler ¿Lo huelo? Y los pelos de la nariz ¡Tac! Se me caen Uno por uno se caen Mientras más tiempo pasa Más fuerte se pone Leí en internet Que puedes poner tu orina En el fertilizante Y pensé ¡Wow! ¡No hagas eso! Revolé ahí el mío Como si fuera agua, ¿no? En Josloquense Una baranda de baño público Ese de la estación de tren, ¿viste? ¡Y yo soy el enfermo! ¿Qué le decís al vecino Si estoy haciendo esto? ¡Vecina, ¿qué haces? Nada, acá es regulando mis desechos Huele fuerte, ¿eh? Sí, porque son del año pasado Se están cagando a palo Los perros afuera Y no me dejan grabar ¡Casate, mierda! ¡Perro violado! ¡Casate, perro violado! El recibo del agua Bajó de 30 dólares al mes A 20 dólares al mes Así que ahorro 10 dólares ¡Ah! ¿Con qué era por eso? Se bajó de 30 a 20 Te ahorraste 10 dólares ¡Un montón! ¡Ah! Láteme que bueno La casa huele un poquito De baño químico Orino en una botella Pero no se equivoquen Porque yo Yo defeco en el inodoro Como todo el mundo Y vacío el inodoro Una o dos veces al día Ah, bueno, bueno, bueno Está bien, está bien Orinamos en la botella Hacemos la cacona en el inodoro Donde tiene que ser ¿Y qué dijo después? Vacío el inodoro Una o dos veces al día Y vacío el inodoro Una o dos veces al día Con esto nos quiere decir Que se echa un cago O dos por día Entendí esa referencia Cállate perro violado Esta casa Fue construida en 1961 Los electrodomésticos Son todos de 1961 ¿Te parece el 61 eso? Jeje, no sé Ahí cocinaba un guisito La Virgen María Ahí llegó a cocinar Un guisito Platón Sé que es horrible Pero no me importa Todo aquí funciona Bueno A veces Todo aquí funciona O bueno Funcionaba Como ven Tengo un televisor muy bonito Pero no está enchufado Mantengo todo desenchufado A menos que lo esté usando Y eso puede ser Que tenga un poco de lógica No estoy muy informado Acerca del tema Pero puede ser benéfico esto Todas las mañanas Vengo aquí Al medidor de electricidad 10297 El medidor marca 10297 Así que pondré eso En mi hoja de cálculo ¿Y por qué vas ahí Todos los días? Contame querida Contame Aquí tengo todos mis gastos Comida Calefacción Dinero para divertirme Lo que sea Lo tengo anotado Ah pero tremenda cebada Tremenda paranoica del ahorro Con razón igual medidor de energía Igual bueno Está bien ahí Llevar los gastos así Llevar todo lo que consumimos De esta manera Pero vos fijate boludo La tipa esta se va a comprar Un caramelo acá a la esquina Se come el caramelo Llega a su casa Y lo anota en la hoja de cálculo Me gasté 50 centavos En un caramelo Lo tengo que recuperar Ponele que se quedó con hambre Viste Un caramelito no le alcanzó Se mete los dedos Hasta la garganta Vomita el caramelo ¡Qué premio doble! Steve y yo Hemos estado saliendo por un año Estamos en un punto En nuestra relación En el que realmente Queremos estar juntos Y compartir nuestras vidas Ajá También andaba en algo Mmm Steve Mmm Steve Steve Ajá Pobre Steve Lo que se debe estar bancándote Chabón Bah ya me da lástima Viviré con ella A modo de prueba Mi estilo de vida Es bastante diferente Al de Victoria Ah se va a vivir con ella Esto se va a poner lindo eh Ella es fuera de lo común Es una mujer que marcha A su propio ritmo Y me gusta mucho eso Si a mi también me gusta mucho Oiga la botella Me di cuenta de que Ella es demasiado tacaña Victoria Es la única Millonaria Que conozco Que hurga en la basura Ajá También hurga en la basura Mmm Que Querida japonesita ¿Te podrán sacar del puesto Número uno? Se va a poner interesante Hemos estado saliendo Por un tiempo Y la primera vez Que vine a su casa Y entré al baño Me di cuenta De que había una botella En el suelo Uh Encontró la botella Cuando salí Le pregunté ¿Qué es esa botella? Que está en el suelo Y me dijo Es que orino en una botella Y le dije ¿En serio? La cara que puso ¿Viste? ¿En serio orinas en la botella? ¿Cuánto dinero gastas En comida al mes? 200 dólares O algo así ¿En serio? De una le dijo el precio Y ella dijo Acaba de haber pelea Acaba de haber trifulca Chicos ¿En serio? Bueno 500 dólares No lo sé La risa irónica ¿no? Hijo de puta Tanto vas a gastar Con Chutu Madre Espera Te amo Y yo a ti Te amo Ah salí sucia Ando orinar al inodoro al menos Has estado aquí un día Si hago una proyección mensual de eso El recibo del agua subirá un 30% ¿Sabes eso en un día? Ya veo ¿Sabes eso en un día? Wow ¿Qué me importa? Bueno Necesito que Necesito que Empieces a orinar en una botella ¿Qué? 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 No, 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 no No, 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 no ¿Sí? No 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 ¡Pero más vale, papá! No voy a meter mi pichula en una botella No, 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 querida No te creas tan importante Bueno, entonces, ¿por qué no simplemente defecamos los dos en un balde y así también quitamos el inodoro? No, qué asco, men. El balde ahí, con toda la frenada de moto, ¿viste? Qué asco. Estoy planeando la cena para mi familia y pensé, tal vez pueda encontrar algo gratis. No, 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 no. ¿A qué te referís con gratis? Porque me concentro en el ahorro, así que iré a ahorgar en la basura. No, 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 chicos, no, 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 para ahora. ¿Por qué tapaba la cámara, no? En la basura, en la basura, ¿qué vas a encontrar en la basura? Contame. Esto es como una entrada secreta, es como un punto estratégico. ¡Aguantá, entrada secreta! ¡Misión imposible! Algo así como mi contenedor privado. Miren, parece que hay algo aquí. Sí, es mucha lechuga. ¡Oh, boludo, encima son verduras! Que se echan a perder así de la nada. Generalmente no paso mucho tiempo escogiéndola, solo la recojo. ¡Ajá, la pepinola! Pero yo pensé que se llevaba una lechuguita. Y no, se está llevando a la verdulería entera, traficando lechuga. Las llama tesoros, pero yo las llamo basura. Oh, miren esto. Es arroz y papas fritas. ¡Ay, no, 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 no! Encima ni siquiera tan basado eso, querida. Está ahí en contacto con toda la otra basura. Ese arroz ya es amigo de los gusanos, Victoria. ¿Qué es esto? Huele a naranja. Encontré tres pasteles aquí. ¡Wow! Son completamente gratis. Ah, pero ojo. Son completamente gratis. Perfecto, genial, genial. No quiero arruinarlo, porque probablemente se los sirva hoy a mi familia. Pero probaré un bocado. Sí. Para mí se ve perfecto. ¿Pero qué se va a ver perfecto eso? Si de pastel pasó a ser momia. ¿Son fresas? Mmm, está bueno. Muy bueno. Está bueno, ¿eh? 109% real, no fake. Es exactamente lo que estaba buscando. ¿Qué carajo hace ahí ahora? ¿Qué quiere cazar un oso para el postre? Una cosa que me gusta hacer es recolectar alimentos silvestres. Son totalmente gratis. Miren lo que encontré. Hojas silvestres de parra. Pero, querida, te estás yendo a Mongolia a buscar eso. ¿No es más fácil ir a un lugar y comprarlo? Tenés como tres horas de viaje a tu casa ahora. Y ni hablar si se te aparece un elefante. Siempre me aparto del sendero. Porque un perro pudo haber orinado aquí. ¡Ay, un perro pudo haber orinado! ¡Qué asco la orina, perro sucio! Perro violado. La próxima si ve un perro orinando, le voy a regalar una botella. Para que orine, así después me la tomo. Ah, estaba re enferma, ¿no? En lugar de servir ensalada de lechuga que compré en la tienda, me gusta recoger hojas de diferentes plantas y servirlas como ensalada. ¡Vamos ahí, la ensalada de árboles! ¿O qué, querés otra cosa? Toma esta ensalada de aloe vera. ¿Qué comeremos? Comida. Me río de janeiro. ¿Qué vamos a comer? ¿Comida? Le dijo comida. Comida. Para no decirle que van a comer comida de la basura. A eso se le llama estrategia. Estaba en la cocina preparando la cena. Cuando noté que iba a tomar una larga ducha. No, no me diga, no me diga que le va a cerrar el agua. Oye, cariño. ¿Qué? Dime. ¿Te falta mucho? Sí, un poco. Eh, sí, un poco. Media hora más me queda. ¡Ah! Qué horror. Escuchaba el dinero escurriéndose por el desagüe. ¡Ah, loca de mierda! Escuchaba como esos millones de dólares salían de la ducha. ¡Ah! Esto no puede quedar así. ¡No, no! ¿Dónde vas? ¡No! No quiero que se acostumbre. Y que luego venga y tome esas duchas tan largas. ¡Le cortó el agua nomás! ¡Qué hija de tuna! Querido amigo, espero que te hayas podido bañar bien. Yo sé que 30 segundos de ducha no es suficiente. Pero bueno, espero que te hayas podido lavar al menos los sobacos. ¡Oye! ¡Victoria! Tengo champú en el cabello. ¿Acaso cortaste el agua? Sí. ¿Por qué lo hiciste? ¡No! Pero lo dejó ahí con el champú anticaspa en la cabeza nomás. Y encima está llegando la familia de ella. ¡Con Bad Bunny ahí en la delantera! Por favor, abre la llave del agua otra vez. ¿No lo logré? ¡No! Entonces no demostré mi punto. ¡No! No demostraste ningún punto. ¡Abrí! ¡No! No demostraste ningún punto. ¡Ay! Mis ojos, mis ojos. Ah, pobrecito mi amigo, che. Le quedó el champú hasta el culo me imagino. ¡Hola! ¡Hola! ¡Llegamos! ¿Cómo estás? Cuando llegó mi hijo y su esposa, Steve estaba furioso. ¿Tú qué? ¿Tu hijo? Cuando llegó mi hijo y... No, 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 pará, pará. Ese es el hijo. ¡Ah, la mierda! Pero tengo que aceptarlo que se mantiene bastante bien, Victoria. Porque el hijo, vamos, da un paso y se le aumenta a los años. A medida que camina envejece un año. Construí un horno especial en el patio para ahorrar electricidad. Sé que piensan que es una locura, pero así es como cocino mis comidas. ¡Ay, querida, hasta que te prenda eso! Tu familia se murió de hambre, ¿eh? A este paso vamos a comer a las 3 de la madrugada, me parece. Cariño, ¿quieres que lleve algo afuera? Lleva el té, por favor. Claro, no es orina. ¡No! Y yo también le desconfiaría, amigo. Mmm, juguito de meo. ¡Ay, qué horrible! Todo en el bosque está cubierto de una fina capa de orina animal. No, en serio. ¿Lavé todo? De acuerdo. ¡Lo lavé todo! ¿Y la orina que pudo extraer? La guardé en una botella, no te preocupes. No, no lo eres. Dejaré eso hasta aprender un poco más. Bueno. A comer. Bien. Eh, Victoria, vení, vení. La comida se mueve. ¿Qué hago? ¿Qué? También me está hablando, ¿qué hago? Esto es para ti, se llama Raíz de Bardana. ¿A qué sabe? ¿A pepinillo? ¿Es bueno? ¿Te gusta? Sí, eso es. Y desde ese momento en el cual probó eso que estaba podrido, Bad Bunny empezó a escribir sus canciones. Bad Bunny, baby. Bad Bunny, baby. No, mentira, chicos. Te amo, Conejo Malo. Forever. With you. ¿No cosiste las papas? Tienes razón, usa el horno para cocinar las papas. ¿No se llega al corazón de un hombre por su estómago? No puedo seguir con él. Chicos, cuidado con Bad Bunny Jr. Que le afectó un poquito la comida. Y se está llevando el tenedor a la nariz, eh. Ojo, cuídeme al nene. No estaba tan mal, pero... Estuvo bien. No sé por qué a ustedes les cuesta tanto trabajo. ¿Pero qué les estoy diciendo, carajo? Cuídeme al nene. Miren cómo quedó de tonto. Estuvo bien. No sé por qué a ustedes... Eso por las hojas tropicales que trajiste, Victoria. Yo sabía que no le quitaste bien la orina. Estuvo bien. Pobrecito, mira cómo quedó, che. Ah, estas cosas son irreversibles encima. Quizás algún día puedan hacerlo. ¿Alguien quiere postre? Claro. Por supuesto. De acuerdo. Ay, 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 a ver el postre. Dale uno a cada uno, por favor. Esto es de una pastelería local. Aunque no sé si contarles la historia de este pastel. Y ya está, boluda, contales. Dale, si ya comieron esa verdura de la muerte, que venga el postre. Vamos a morirnos más rápido. Oh, qué horror. ¿Qué es esto? Lo saqué de un contenedor de basura. Oh. Bueno, lo dijo, nomás habita en el contenedor de basura. Listo, familia, vamos a morir todos juntos. Voy a pasar con el pastel de basurero. No es de mi gusto. El único que no probó el pastel fue Steve. Pero hay muchas más cosas. Y bueno, querida. Quería seguir viviendo cinco minutos más. Entre Steve y yo. ¿Qué acercan nuestras vidas? No sabe tan mal. El estado de la comida es muy importante. No sabe tan mal, no, no, no. Está muy rico. Se le cayó un ojo, ¿no? Mi madre es muy apasionada por lo que hace, así que... No me importa tener un poco de diarrea. No me importa tener un poco de diarrea. Ese es un hijo de fierro. Por mi mamá cualquier cosa, carajo. Si tengo que comer ese pastel todo podrido, lo voy a comer. Aunque me quede con el culo flojo. Sé que quieres probarlo. No, de hecho no quiero probarlo. No, de verdad, no. Bien, Steve. Bien, 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 bien. Cuidemos la vida. En honor a tus esfuerzos por intentar vivir mi particularmente tacaño estilo de vida, te traje un regalo. Oh, le compro... No sé si le compró, pero bueno, le regaló algo. Le entregué eso a Steve como un gesto o una muestra de bienvenida a nuestra vida juntos. Ajá, ajá, mira, mira, perfecto, perfecto. ¿Dónde lo encontraste eso? ¿No sacaste del basurero? Sí. La gente deja cosas al lado de los basureros. Ay, hija de puta, ni para un regalo, amiga, ni para un regalo. Yo que estaba esperanzado que le había comprado algo, che. Vea como sea me gusta. Gracias, cariño. Muchas gracias. Me alegra que te guste. Sí, es maravilloso. Gracias. Bien, vamos. Que viva el amor. Que viva la pasión. Victoria y yo llegaremos a algún acuerdo para seguir adelante. La amo. Y creo que es una gran mujer. Me gustaría pasar el resto de mi vida con ella. Bien, vamos, vamos. No me canso de aplaudir. Ese es el hombre que todas quieren. Y a pesar de la diferencia, siguen adelante con ella. Gracias. Sabía que podrías. Sí, bueno, ya vuelvo. Hay mucha orina para el fertilizante. Y hasta el último minuto de video siguen tirando orina. Y encima lo hizo la persona menos pensada para mí. Hay mucha orina. Y bueno, yo también me estoy acostumbrando, ¿no? Al principio sentía asco. Y ahora es normal, ¿viste? Como si fuera cosa de todos los días. Acá tirando el meo. ¿Vos querés? No. Pero por favor, ¿qué capitulazo que vimos? Este capítulo tuvo de todo. Un capítulo de tacaños extremos con todas las letras. Y quiero poner esto un poquito más picante. Quiero que comenten acá abajo quién fue la persona más tacaña hasta ahora. Para mí está entre la japonesa y Victoria. Si quieren ver el video anterior que subí, hagan clic en esta tarjetita que dice video anterior. Está una maravilla ese video. No se lo pueden perder. Y si quieren más tacaños extremos, solamente dejen su like. Su buen y suculento like. Que este video llega a 30.000. Me gusta. Prometo hacer una séptima parte. Y también vayan a seguirme a mi Instagram. Que estamos muy cerca de ser 50.000 personas. Y próximamente voy a estar enviando saludos a la gente que me siga. Y bueno, no tengo nada más para decir. Voy a agarrar una botella que tengo ahí que quiero experimentar algo. Algo. Algo que se me ocurrió hace ratito. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.